¿Y qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es un putadote. ¿A qué me refiero? Bueno, para empezar os voy a explicar cómo hago yo los sorteos. Súper sencillo. Recordáis que ahora tenemos sorteo de Assassin's Creed. Hoy es 10 de noviembre y toca hacer sorteo de Assassin's Creed. Pues bueno, para empezar, ¿cómo hago yo el sorteo? Miro, 240 suscriptores, vale. De estos 240, pues igual 3 me han dicho que no quieren entrar en el sorteo. Sorteo, me apunto sus nombres, luego un par me han informado de que están suscritos con dos cuentas, y de esas me han dicho, oye, usa solo una, vale, perfecto. Pues yo también me lo apunto, vengo aquí y digo, vale, la página numerosalazar.com, que es súper sencilla, como veréis, es la página más sencilla que te puedes echar a la cara. Vale, pues me vengo y digo, límite inferior 1, límite superior 235, porque en este caso eran 240, pero 5 de ellos me han dicho que no entran, por lo que sea, vale. Sin decimales, sin semilla, carácter decimal punto, para que no me den decimales. Y cantidad de números, en este caso sería 1, porque solo hay un ganador, pero por ejemplo pongo 4 para el caso de Dungeon Defenders, ¿no? Vale, generar números aleatorios. Clico, ¡pum!, y me salen estos 4 números, yo me los apunto, ¿vale? Y cuando ya tengo los números, me vengo a suscriptores y clico. Y aquí me salen 40 suscriptores, ¿no? O sea, en cada página me salen 40, ¿vale? Pues no sé por qué coño no salen. Mirad, página 1, un suscriptor. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Página 2, un suscriptor. ¡Joder! Página 3, ningún suscriptor. Página 4, nadie. Página 5, una persona. Página 6, nadie. Es que no lo entiendo. No sé por qué YouTube no me deja ver mi lista de suscriptores. Pero claro, sin esa lista de suscriptores yo no puedo hacer el sorteo, porque no puedo comprobar quiénes son los ganadores. No puedo venir a la página 1 y decir, a ver, ha salido el 68, pues en esta página nadie, porque son páginas de 40, me vendría... A ver, espera. Me vendría a la página 1. Miraría a ver si uno de esas 5 personas, o alguna de esas 5 personas que han sido excluidas del sorteo, porque ellos han querido, están aquí. Si hay alguno, pues vale, lo quito. Y entonces empiezo a contar con respecto a las personas, ¿sabes lo que os quiero decir? No sé si me explico muy bien. Bueno, el tema. De esas 40 personas, esta página, pues no hay ninguno de los números. Aquí, el 68, vale, sí, pues empiezo a contar. Y al 68, vale. Hago captura de pantalla, me quedo con el nombre, tal y cual, perfecto. Bueno, y así compruebo, ¿no? Quienes han sido los ganadores, vale. Pero, si es que si no veo a la gente que hay suscrita en mi canal, es que no puedo saber quién ha ganado. Me explico, ¿no? O sea, ¿qué coño pasa? Y he estado investigando y a más gente le está pasando esto. Entonces, a vosotros os pasa, ni puta idea. Si alguien sabe cómo solucionarlo, echadme una mano, porque es que estoy ahora mismo en blanco. He estado mirando con el móvil, desde el iPhone no se puede mirar. Yo no sé mirarlo, no sé si alguno lo sabe mirar. Si lo sabéis mirar, echadme una mano, en serio, porque es que no puedo hacer nada. Con el Mac tampoco, ahora estoy grabando esto desde el PC. Pero con el Mac tampoco puedo mirar nada. Entonces, ¿alguien sabe qué hacer? Echadme una mano, por favor. Porque es que yo no tengo ni idea. Seguiré investigando y si encuentro la manera, pues de puta madre y lo haré. De todos modos, si el problema se alargase, no os preocupéis. Porque aunque yo no pueda ver los suscriptores, en la cuenta de Gmail, sí que me va saliendo la gente nueva que se va suscribiendo. Así que los que ya estuvierais, no vais a perder probabilidades de ganar. Yo me quedo con la peña que estaba hasta este momento y esa es la gente que entra en este sorteo. Es lo que pactamos. Día 10 se hace el sorteo. Así que los que ya estuvierais, no os preocupéis. Pero eso, echadme un cable, porque es que no tengo ni idea de qué hacer. Bueno, y otra cosa. Dentro de un rato colgaré otro vídeo con otro sorteo para el 20 de noviembre. Así que bueno, estad expectantes. Bueno, pues eso es todo. Ayudadme, por favor. No sé qué hacer. Venga, gracias. Adiós.